¡Suscríbete al canal! ¡Pero si tú no sabes qué es eso! Una caja con algo adentro Obvio Esto pesa con otra cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me compraste eso? ¿Por qué? Porque sí Porque te lo mereces ¿Tú pagaste por eso? ¡No! ¡Es que no pagó tú! ¡Suscríbete al canal! Oh, my God.